Porque no es fácil, me imagino que Guillermo Vargas, primero felicitaciones, me imagino que no es fácil agarrar un fierro caliente como camioneros. Si no, en primer lugar, el tremendo laburo que hizo Nico durante mucho tiempo, yo siempre soy considerado que es uno de los grandes técnicos, uno está en el proceso de más allá de todo como hobby poder seguir aprendiendo, para eso estamos estudiando, pero fue una decisión muy rápida, teníamos la Copa ahí una semana, también hubo un montón de problemas con los chicos, vienen jugando un sistema, acostumbrados con un técnico de tres años, volver a agarrar hoy ser el único equipo de Río Grande que quedó en la próxima fase semifinal, pero bueno, todo mérito de ello, nosotros tratamos de afinar dos o tres cosas y después con Juan nos pusimos, todo mérito de ello. El partido comenzó complicado porque estaban dos a cien abajo, ¿cómo lo manejaste vos en la cabeza de ellos? Porque no debe ser fácil tampoco. Mirá, nosotros siempre fuimos un equipo que nos costó cuando estamos llegar muy claro a la segunda pelota, la segunda pelota en el arco, y no me escuchaban, no me escuchaban, no me escuchaban, entraron como locos un primer tiempo, también miran el resto de los partidos, hoy miraron la derrota de ADEFU, que fue muy fuerte para el futsal de Río Grande, y que todos los partidos van a ser distintos, que no se tenían que quedar con que ayer habíamos ganado acá, allá en Usoia y hoy venía a ganar acá, y lo solucionamos marcando el error. Vos fijate que marcamos la diferencia de poder hacerle dos goles rápidos en el comienzo del segundo tiempo, y después manejar el partido, y dentro del manejo del partido ha sido el resultado, que hoy los chicos tengan la posibilidad de jugar la semifinal de la Copa Argentina-Tierra del Fuego. Hay mucha gente que te manda saludos, saludos dice, bueno, Willy Zapata, hay también saludos de Punta Alta, de todos lados, que grande Guille, dice Leó Ábalos, dice, podrían enviar un saludo, dice uno, pero bueno, Guille, el último momento para que vos mandes saludos, ahora a toda la gente que acompaña el verdadero. A toda la familia que banca, al club, a todos los simpatizantes, a estos pibes, entrenamos toda la semana, al mediodía, a la noche, le sacamos un lugar al laburo, tiempo, la verdad que cuando, cada vez que tenemos que hacer las cosas, y a toda la familia, de poder sacar el fin de semana, de estar con ellos, jugármela por estos pibes, que la verdad que siempre, la gran mayoría del club, y el agradecimiento a los pibitos que no pudieron jugar hoy, hubo que decir. Vaya a la foto, vaya a la foto. Gracias.